Continúa la guerra contra Akatsuki, el equipo Jinchuriki de Naruto con Killer Bee más Kakashi y Gai son quienes se enfrentarán al legendario Uchiha Madara y a Obito desenmascarado, confrontado por Kakashi, a quien le cae de golpe la sorpresa de ver a su amigo, el héroe de guerra, convertido en un genocida. Obito no tiene nada de que avergonzarse, ya que Kakashi también es una escoria, dejó morir a sus amigos, asesinó a Rin, a quien juró proteger, aunque ya nada tiene sentido para Obito, solo queda la guerra y esperar que reviva el Yubi. Kakashi admite que es una escoria, quebrantando su espíritu, y Naruto quien tiene la voluntad de Obito se pone furioso, y decide callarlos porque él jamás será como ellos. Gai deja fuera de combate a Madara y Naruto con Killer Bee aprovechan para atacar al mazo que se estaba convirtiendo en el Yubi, con una gigantesca bijudrama combinada. La lamentablemente el Yubi consigue revivir, los Uchiha se conectan a él para controlarlo con sus poderes oculares. Los dos Bijus con sus ataques simultáneos de Bijudama tratan de hacerle daño, así que el Yubi lanza la Bijudama más poderosa para arrasarlos de un solo golpe. El Kyuubi sobrevive y pareciera que el Hachibi murió, pero en realidad fue una estrategia de Kakashi para conseguir llegar al ojo del Yubi, donde sacan al Hachibi para darle con una Bijudama en el ojo, pero no son más que moscas para tan inmensa bestia colosal. Nuevamente lanza la Bijudama más poderosa para acabarlos de una vez, ahora que el poder del Kyuubi y el Hachibi terminó perdiendo sus formas de Biju, pero el disparo falla gracias a Ino que controló la mente de los Uchiha, porque todos los campos de batalla derrotaron a sus enemigos, llegando toda la alianza Shinobi a combatir a los últimos enemigos que quedan, donde todos lanzan el Jutsu del ejército aliado ninja, o sea, un ataque combinado de todos los ninjas de las diferentes naciones, que es primero, cegar la visión del Yubi, combinando la niebla, pilares de luz, rayo láser, insectos combinados con el estilo viento, o sea, todo lo habido y por haber. Segundo, inmovilizar los movimientos del Yubi, encerrándolo y sellándolo con técnicas combinadas que dan como resultado un cemento super fuerte. Y tercero, el ataque combinado de todas las técnicas más poderosas de los ninjas hacia los Uchiha, ya que el principio básico de la guerra es siempre atacar al cerebro. Que pena que tanta estrategia resulte desperdiciada, ya que el Yubi cambió de forma de su cuerpo para transformarse en una versión más poderosa, que los Uchiha controlan utilizando las células de Hashirama y desesperados por atacar comienzan a probar las super bijudamas hasta calibrar su puntería, para darle al cerebro de la alianza como intentaron ellos, o sea, la base donde está la división de inteligencia, el padre de Shikamaru, Ino, también Aou, entre otros, muriendo en unos segundos. Y para rematar, utilizan un ataque a gran escala con el estilo madera que comienza a asesinar masivamente ninjas, entre ellos el genio del clan Hyuga, Neji, quien se sacrificó al ver que atacaban a Naruto, donde Hinata hizo de escudo con su cuerpo, y para salvarla a ella y a su vez a Naruto, hizo también de escudo, falleciendo y Obito le saca en cara sus palabras anteriores, sobre que no dejará que asesinen a sus compañeros. Deprimiéndolo, pero Hinata lo hace entrar en razón, al igual que Kurama. La vida de Naruto está enlazada desde que nació con la muerte de sus padres, y todos aquellos que dieron su vida, poniendo su fe en que podría traer la paz. En este tiempo, Kurama consiguió acumular chakra, y gracias a ser hijo de Kushina Uzumaki, Naruto puede adaptarse y moldear el chakra de Kurama, consiguiendo pasarlo a todos los de la alianza, quienes obtienen mayor poder con sus técnicas, lo que da paso al plan de la división de inteligencia, quienes antes de morir se despidieron de sus hijos, y diseñaron en unos segundos un nuevo plan para separar a los Uchiha del Yubi. Combinando técnicas mejoradas y formando un ave gigante de chakra del Kyuubi con la forma del ave enjaulada que representaba a Neji, consiguen traspasar al Yubi para separar a Obito y el único capaz de separar a Madara es Lee, maximizando el poder de las puertas con el chakra del Kyuubi, logrando al fin que el Yubi sea liberado. Aunque con esto consiguen quitarle la ventaja a los Uchiha, también aumentaron sus enemigos, porque el Yubi por cuenta propia comienza a atacar a todo el mundo, indiscriminadamente, utilizando el Tenpenchi, técnica que provoca desastres naturales que arrasa con todo a su paso, lo más cercano a una bomba de destrucción masiva en Naruto. Todos consiguen sobrevivir gracias al chakra de Naruto que tenían, que los protegió de toda la explosión, llegando a su límite y desapareciendo por desgracia, ya que el Yubi sin control se transforma nuevamente para obtener más poder, realizando una super Bijudama para eliminar a Naruto de quien siente el chakra de los Bijus en su interior. La alianza trata de desviar el ataque pero falla, incluso Killer B mantiene a raya a la Bijudama, pero es imposible desviarla o detenerla. Madara sobrevivirá gracias a su Susano, mientras Obito va con Kakashi a la otra dimensión, donde después de una larga charla y agregarle una nueva frase a sus enseñanzas, Kakashi termina su relación con Obito de una vez por todas, porque quienes rompen las reglas y normas son Escoria, aquellos que abandonan a un amigo son peor que Escoria, y aquellos que no aprecian los sentimientos de un amigo son aún mucho peor que todo esto, porque se puede caer aún más bajo como lo ha hecho Obito. Ahora volviendo un poco atrás, Yugo y Sugetsu que estaban prisioneros en la tierra de los samuráis consiguieron escapar, comenzando su viaje en busca de Sasuke. En el camino gracias a que Yugo puede hablar con los animales, se informan de la guerra y rastrean a Sasuke. Karin igualmente está escapando de Konoha mientras la seguridad es baja. Yugo y Sugetsu llegan a una de las guaridas de Orochimaru y por casualidad encuentran una habitación secreta, con información para invocar a la parca que tiene a los Hokages y brazos de Orochimaru sellados. Finalmente dan con Sasuke quien después de la verdad está indeciso por las manipulaciones que han regido su vida. Se pregunta que es en realidad la aldea, un clan, un shinobi y principalmente que papel juega él en todo esto. Y ahora con el pergamino que tiene los secretos de la parca, por fin podrá averiguar todo lo que desea. Curiosamente se enteran que Madara no ha desaparecido y para conseguir lo que Sasuke quiere revive a Orochimaru mediante el sello maldito como alguna vez pasó con él, utilizando el cuerpo de Kabuto reviviendo nuevamente este villano caído que de paso toma su chakra de Kabuto para aumentar su poder. Antes de llegar a la aldea consiguen una máscara en el templo de los Uzumaki, que estaba en un lugar muy lejano, después pasan por la aldea llegando directamente al distrito de los Uchiha. Orochimaru comienza el ritual invocando a la parca, ofreciéndose como sacrificio y para realizar el Edo Tensei utiliza los Zetsu espías que tenía Sasuke. También aprovecha para cambiar de cuerpo reviviendo a los anteriores Hokages que lo saben todo, donde Sasuke pregunta al tercero la verdad sobre Itachi, confirmando que todo es cierto. Al segundo Hokage le pregunta sobre qué es el clan Uchiha, un clan dominado por el amor que al perderlo se transforma en odio manifestando el síntoma del Sharingan. Al ser tan pasionales, su cambio es tan literal que se manifiesta físicamente. Por último y nos vamos de lleno a estas preguntas profundizando en el pasado, Sasuke le pregunta al primer Hokage Hashirama qué es una aldea y qué son los ninjas, pero para responder necesita contextualizar qué eran los ninjas antes sin una aldea. Cuando eran niños, Madara y Hashirama se conocieron por casualidad formando una amistad sin decir sus clanes. En ese tiempo los ninjas solo se agrupaban por clanes y eran enemigos entre sí. Todo hombre, mujer y niño era enviado a la guerra sin importar su edad. Lo único que importaba era el poder. Durante la guerra todos perdían a sus seres amados, principalmente niños. Hashirama y Madara perdieron a muchos de sus hermanos. A esa edad ya comenzaron a tomar conciencia de la situación. Hashirama se cuestionaba por qué los adultos tienen que enviar a los niños a la muerte sin siquiera conocer la razón del odio entre clanes. Nací hasta entrenaban y enviaban a matar a otros niños sin saber por qué. Todo el maldito sistema de ninjas estaba mal. Entonces a Hashirama se le ocurrió la idea de fundar una aldea oculta que proteja a todo el mundo, con un sistema de ninjas según el rango y habilidad, donde los niños podían crecer sin tener que conocer la guerra. Ambos podrían conseguirlo, solo necesitaban volverse fuertes y líderes de sus clanes para así poder proteger a sus hermanos menores. Lastimosamente esta amistad llegaría a su fin porque sus padres se enterarían de la amistad, preparando cada uno una emboscada, ambos líderes rivales y también ambos hijos rivales que ya se habían encontrado en el campo de batalla. Para ganar esta batalla, cada padre trata de matar a un hijo y cada hijo es protegido por un hermano, dejando en claro que ninguno dejará que maten a sus hermanos. Muchos años después, siendo líderes de sus clanes, Hashirama propone fundar la aldea porque ahora son ellos quienes deciden y ya no sus padres. Esto no resultaría ya que Tobirama asesinaría a Izuna, el hermano de Madara. Y como ya no tiene nada que proteger, volvería con los ojos que su hermano le dio para proteger a los Uchiha, teniendo una de sus batallas donde ganaría Hashirama como siempre. Y Madara pudiendo ser asesinado, es perdonado por Hashirama para fundar la aldea. Madara le pide que mate a su hermano o se suicide para que paguen por sus crímenes. Hashirama sin dudarlo intenta suicidarse. Al ver su compromiso, Madara acepta fundar la aldea, consiguiendo por fin crear un lugar para proteger a los niños de la guerra, que haría que se unieran más clanes, algo inesperado, pudiendo construir algo mucho más grande de lo que pensaron, en un lugar para que todos los niños no sean asesinados. Eso es una aldea, un lugar donde aquellos que sienten el mismo dolor puedan perdonarse y unirse para proteger lo más valioso para ellos, algo que Madara ya no poseía porque perdió todo. Para empeorar la situación, Tobirama, obsesionado con los Uchiha, conspiraba para dejarlos de lado. Madara viendo esto intentó hacer que su clan abandonara la aldea, pero ya nadie creía en él, no después de ver lo que tenían ahora. Entonces Madara con sus nuevos ojos vio la piedra del Rikudo Zenin, comenzando a seguir su nuevo sueño, el Tsukuyomi infinito, lo que haría que se enfrentara a Hashirama nuevamente en su batalla final, donde supuestamente moriría a manos de Hashirama, quien crearía la voluntad de fuego, pero también la oscuridad en la aldea, porque todo lo que importa es la aldea y no importa si tiene que matar a sus amigos, hermanos o sus propios hijos para protegerla, como lo hizo matando a su mejor amigo, porque eso es lo que son los ninjas, son quienes soportan en las sombras para conseguir objetivos. Sasuke al escuchar esto reflexiona sobre todo, haciendo la comparación con Itachi, porque a su corta edad Itachi ya pensaba como el primer Hokage Hashirama, evitar la guerra a toda costa sin importar que tenga que asesinar a sus padres, hermanos o hasta a la mujer que ama, para proteger la aldea y a los niños de ser asesinados como su hermano menor. Ahora con toda la verdad y con la amenaza presente del Tsukuyomi infinito, Sasuke decide proteger la aldea como un ninja, porque el es Uchiha Sasuke de Konoha, es quien es, y todo aquello que ha pasado hasta ahora no será en vano, dirigiéndose al campo de batalla a quien se le sumara Karim, que perdona a Sasuke porque si, porque en este universo es más guapo que el rubio de ojos azules. El primero en llegar a la batalla es Minato, que tiene el poder para desviar la super bijudama lanzándola al mar. Naruto ya sabía que venía al detectar su chakra antes, llegando el resto de los Hokages para la batalla. Para sorpresa de todos, Minato también puede controlar el chakra de la otra mitad de Kurama. Realizan la super barrera entre los 4 Hokages poniendo a raya al Yubi, y Hashirama lo inmoviliza. Sasuke llega a escena anunciando convertirse en Hokage por todo lo anterior. Una vez reunidos, nace nuevamente el equipo 7, pero ahora vuelve la formación original aunque falta Kakashi. Pero ya están listos para la batalla, y no te olvides de dejar un like para que esta aldea, digo, este canal crezca mucho más.